Muy buenas a todos, buenos días, soy Escocés y hoy volvemos a abrir la taberna. Recordemos que en el episodio anterior, aunque haya pasado un día sin haberlo subido, Dios mío, la gente le está petando los pulmones. A ver, hostia, no puedo hacer... Ay, que me faltan levaduras. Vete haciendo... Bueno, una lager de centeno puedes hacer... Vete haciendo una lager de centeno. Vale, perfecto. ¿Qué le puedes echar? Échale unos lúpulos ahí de Wendroger. Fabrica. ¿Comidas y eso ahora mismo no? Bueno, recordemos, recordemos que habíamos desbloqueado las habitaciones, gente. Entonces, en el episodio de hoy yo creo que... No, en el episodio de hoy, el primer día del episodio de hoy yo creo que no vamos a abrir, ¿vale? Y vamos a ver, me está diciendo, es cama, mesa, silla y luz. ¿Vale? La luz es fácil, supongo. Tema, mesa, silla. No dice nada de... Vale, tendríamos que mirar también el tema de los muebles para fabricarlo yo. Silla, mesa, estantería... Pero claro, la cama no me la da. O sea, tampoco la puedo fabricar yo. Todas estas cosas no las has metido a unas, es que... No, no, no está metido. Todo tengo los alcoholes, eso sí. Sí, ya está lento. Cógelo. Inmesa está lento. Vale. Entonces, si yo ahora voy para allá... Ya para saberlo. Luego, me imagino que en las habitaciones podrás poner... A ver, puto gato, tío, que siempre se me olvida. Gato pixelado. Ha sido un poco en plan, déjame en paz, humano. Ya no me haces caso, pues ahora no te quiero. Vamos a ver qué me dicen por aquí, ¿no? Bueno, pues me dice que en la mesa necesito tablones de estos. Los tablones se hacen con tronco. Ah, que lleva tiempo encima también. Pero ¿qué me estás contando? Buah. Vamos a adaptarnos la pasta que para eso la tenemos, ¿vale? Lo que se hacen los tablones. Claro que sí, que algo te ahorrará, segurísimo, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Camas. Camas. 90 cada uno. Necesito 6 eran, ¿no? Vale. Luego eran mesas. No ha dicho de qué tamaño. Claro que hay mesas. Mesa. Mesa individual. Mesa pequeña. Son relativamente barato. Y mesilla de noche. Se referirá a mesilla de noche. No lo sé, pero vamos a comprar para hacer una habitación, ¿vale? Vamos a coger una mesilla de noche. Una mesa individual. Una silla. No, hombre, no. Me está pidiendo una silla, ¿no? O sea, la silla es lo que me pide. A ver. A ver, porque yo creo que va a ser un error de la traducción. Tiene toda la pinta. La, ta, ra, ra, ra. Cama, mesa, silla y luz, claro. Silla, silla. Voy a tener que buscar por él, porque como silla como tal no aparece en él. Un error de traducción. Vamos para acá. Sí, tengo que seguir con el tema del alcohol. No se nos puede olvidar. Tengo que comprar levaduras de todos los tipos. Espérate. Esto antes de que se me olvide me lo vaya entrando ya. Levadura de ale. Mira, ponme... Vale, que me puedo olvidar ya durante un tiempo. Levaduras de lager. Ya está ya para el resto del juego. Levadura de pan con 30 vaso. Levadura de vino. ¡Hostias! No, no. Pues esto es carcadísimo. Levadura de lager. Baja, baja. Ponlo así. Mucho más, mejor. Sigue siendo un bucar, ¿eh? Ahora tengo las mesas estas aquí, ¿vale? ¿Qué más? Esto es un mesa, silla. ¿Está muy alto esto? Puede ser un poquito más. Vamos a ver. Necesita... Bueno, luz. Puede ser con antorcha o con vela. Va a ser con vela. Este es una mesilla. No sé qué silla, pero... Vamos a buscar a... A ver. ¿Taburete será? Ya no sé si se refiere a mesilla o a silla o qué cojones. Vamos a irnos poniendo uno a uno y lo averiguamos. Mesa individual, no sé qué. Mesilla de noche. Voy a coger un taburete. Vale, ahora vela. Ok. Y la cama no la has cogido. Pues coge de una vela. Te voy a hacer uno, ¿vale? Y luego ya después ya... Pues ya veo qué es lo que se necesita y lo que no. Y coge de una cama. Hostia, 90 pavos de plata, ¿eh? Cada cama, ¿eh? Vale, 4.33. Pero bueno, pues estoy pidiendo las levaduras. Pida. Vale. Vamos a ver... Un momentito. A ver. Hay uno de ale. Aquí este está vacío. Pues pínchate el ale de ámbar, ¿vale? Teno. Falta una de grifo ahí. Un momentito. ¿Qué tengo yo aquí ahora mismo? Vale, tengo el carbón. Cógelo. Vale, vale. Bien, bien, bien. Tengo tres barrios aquí. Sigamos. Tengo que mirar bien la comida. Ahora, aquí tenéis ya esto, esto, pero... No even necessary. Mesa individual, banco pequeño. La cama no te sale, ¿eh? Tienes que comprar hierro. Yo creo que voy a pasar de esto, ¿eh? Pero prefiero gastarme dinero que me lo den hecho. Preparar una lager o preparar un aguamiel. Preparar un aguamiel. Afrutado. Un poco... No, salvia no me deja. Esto tampoco. El cerdo tampoco deja poner en la cerveza. Qué cosa más rara. Probando, ¿eh? Nada, cosas afrutadas. Eso se me deja, pero nada más. Y miel, claro. Fabrica. Está haciendo algo de comer porque... ¿Por qué, no? Me decían, ponle nombre a la carne asada porque ya le hacen más caso que al... Que al gato. Es lo que me pude reír cuando leí ese comentario, tío. Perdona que no me acuerde tu nombre, pero me estuve riendo un rato largo, tío. Os lo juro, ¿eh? Que ya lo habéis hablado. Me encanta que me he estado leyendo todos vuestros comentarios. Me habéis estado contando ahí vuestras... Vuestras mascotas y eso de verdad que yo amo los animales. Que he tenido más de 19 perros de acogida ya, Greyhounds, desde que estoy viviendo aquí en Escocia. ¿Sabes? Que no... Pero es que en el juego este no me puede importar menos el hijo de puta. A ver. A ver. Hazte un mosto... Yo que sé. Hazte una... Vamos a hacer una... Yo que sé. De trigo. Hala. No me hagas más salina porque... Déjame ver aquí lo que tengo de comida. Es que tengo muchísima comida. Es que tengo que parar. A ver. Una cosa que decís en los comentarios que yo creo que hay alguien que decía... No, es que no te estás dando cuenta que hay unos en gris y otros en rojo. No, en gris significa que ya lo tienes. Que está en tendencia... Esto es lo que está en tendencia hoy. ¿Vale? En gris está lo que ya tengo. Tengo un ale marrón. Con lo cual no pasa nada. Pero lo que está en rojo es que... Cerveza de centeno. ¿Vale? Que está en tendencia pero no lo tengo. ¿Entendéis o no? Pero esto es para hoy. Vamos. Que te da un poco igual. Si es que... La verdad es el calendario. Nuevas tendencias. En los... En tres días te dice... Ale marrón. Ale de galleta. Y vino. Vale. Y luego té. No sé qué. El vino tinto, tío. Vale. Me habrá venido esto ya, tío. Porque... Sí. Cogerlo todo. Ya tengo también las... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero si lo tienes puesto... Ahí va. Aquí ya tienes este. Aquí ya tienes este. Tienes esto. Aquí vas a pinchar este. Que se me había dado. Ray Lager. Mira. Vale. Y ahora a ver. Lager. ¿Era cerveza de centeno o lager de...? No. Era un ale. No cerveza. Mierda. Vale. No pasa nada. Vale. Voy a dejar de hacer comida. En serio. Que es que me sobra la comida, tío. Nada más que vamos a hacer liquiditos. Y ya está. Liquiditos ricos. Esto va a ser todo ya. A ver. Hombre, sí que sale más barato fabricándotelo tú, ¿eh? La verdad, si lo piensas, pero... Vamos a ver cuánto me pedía más. Porque si solo es cuestión de pedir hierro y eso, pues algo me voy a ahorrar, ¿sabes? A ver. Hostia, el tema que me estoy dando sin tablones. Claro. Uno para hacer un banco. Los clavos, no sé qué. La mesa individual me pide un tablón y clavos. O sea, que sí que me pone a hacer otro de estos. Para pedir más maderas. O sea, las camas no las puedes hacer, o sea que... Pedir maderas y hierro, ¿sabes? Noob. 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 Lingotes de hierro, supongo. Hostia, son caros, ¿no? Pide tres. Pide diez. Yo creo que ya está, ¿no? Pidiendo. Y vamos a montar esta ya primera. A ver. Vamos a montar esta primera habitación. Tenemos que ponernos, por supuesto, espérate, primero estas cosas de aquí. Esto, otra vez, tienes que hacerlo con el clic ese. Vale, me pones esto de aquí. Esto de aquí. También lo vas a poner aquí por ahora. Cama. Luz. Luz. Esta es la mesilla. Mesa individual. Taburete. Ah, está aquí todo ya, ¿no? Vale, vamos a empezar por lo obvio, que es poniendo la cama. Vale. Bueno, espérate. No sé. ¿Se puede girar? No se puede girar. Ah, ponla aquí. Me da un poco igual. Vamos a poner taburete... Hostia. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Esto es la... No, esto es el taburete. La mesilla de noche, vamos ahí. Vale. Ya estoy, solo falta la silla, que es el taburete. Vale. Claro, es esta mesa. O sea, la mesilla de noche no hace falta. Pero bueno, las compraré... Porque quedan muy chulos, tío. Es que quedan chulos. Y luego puedes poner una... Mira, la comodidad. Puedes comprar alfombras también, si quieres. Y las pones aquí. La puedes... Claro, que luego puedes decorar esto hasta que te pete. Con lo cual, esto ya... Vale, pero... ¿Qué tal si las ponemos básicas y luego las vamos decorando? ¿Qué os parece? Entonces, son seis habitaciones. Vamos a enterarnos bien, bien, bien. Voy a ver cómo va la lager. Ahí estamos. De puta madre. ¿Es una lager decente? ¿No puede ser? Eh... Haz otro, eh. La corta más tabla. No, era un aguamiel. El marrón. A ver... Cerveza de centeno. Sí, me faltan monstruos de centeno, claro. Podrías hacerte un vino tinto y tal, pero... Es que duran muchísimo, tío. Es un PM... Hombre, ya terminaría mañana por la mañana. Venga, prepara un tinto. Lo demás me va a dar un poco igual. Eh... A ver. Para acá. Las camas las tienes que comprar sí o sí. Son seis habitaciones. O sea, son cinco camas. Ah, me dicen carísimas, pero... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Cuatro con cincuenta solo esto. Es que te quedas sin un Wii, eh. Te quedas sin un pavo, tío. Mmm... Hombre, tienes... No tienes por qué hacerlas, eh. Pon... Dos más. Vamos a abrir la mitad de las habitaciones. Ahora me pones aquí. Silla y el resto lo voy a intentar haciendo yo. Me silla de noche. He dicho que las iba a poner así. Es que venga. Uno, dos. Eh... Mesa pequeñita. Mesa individual. Sí, vale. Aburete. A ver, se lo he puesto... Mesa pequeñita individual. Ahí estamos. Y ahora velas. Ya estaría. Esto sería al mínimo, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Y ahora, ¿por qué no pillar las alfombras ya del tirón, tío? Un 6,7. Mira que baja el precio, eh. Un momento. Tengo yo... No, era en la X. Los precios 150 no me llegan. Pues... Para hacer dos habitaciones más. No, pero cógete una alfombra más para la que ya teníamos. Eh... ¿Alguna cosa más que quieras poner? No sé. Torchas, azúcar, no sé. Mejor estantes con decoraciones y tal. Pero de momento lo voy a dejar así, ¿vale? O sea, pedir esto. No me quiero quedar sin nada, tío. Tira-re-re-re-re-re-re-re Minino. ¡Meh! Que no me dejas una vez cada rato. Vale. Mientras van viniendo esas movidas, puedes, por ejemplo, tirar las Ales Marrón. ¿Eh? Y pinchamos el nuevo barril que tengo. Ahí estamos. Este juego, cuando lo terminen y tenga todo el contenido total y una partida dure sus 30 horas, tranquilamente, va a ser la polla. Porque aquí llevamos, ¿cuántos episodios? 10 a una media de 40 minutos. Llevaremos, ponle que en total 8 horas. Y estamos casi llegando al... al límite, ¿no? De, por así decirlo, de cosas que ya... dentro de poco no vamos a poder hacer mucho más. Ya va a estar todo hecho, ¿no? Voy a poner esto aquí, pero las birras, en este caso el Ales Marrón, lo quiero poner por aquí, ¿vale? Este es Ales Marrón. Ya está en rojo. ¿Por qué? Porque no está pinchado, tiene que estar pinchado, no sirve desde aquí. Supongo que daría igual. Oye, ya tengo tenía ahí el hierro, ¿es verdad, tú? Haciendo clavos. Está frío, pero me da igual. Arodi. Ok. Me gustaría, yo no sé si van a llegar hoy, pero me gustaría dejar esas tres habitaciones hechas y mañana abrimos un poquito, ¿sabes? Ahí entre... que tenemos bebidas, tenemos comida, tenemos habitaciones. Está hecha, está chuli. Vamos a poner ahora esta, por ejemplo. Yo creo que sí. Esta y luego ese, ya está. No sé las que haga, pero de momento... Vamos a hacer unos clavos con los lingotes de hierro. Como funcione. Clavos. Vale. Se van haciendo. Habrá llegado ya, tiene que estar a puntito de caramelo, no me jodas, tío. A ver, dime que has llegado ya. No, tío, no he llegado. Voy a llenar esto de agua, porque, ¿por qué no? Voy a echarle un vistazo al huerto, aunque está recién plantado, por así decirlo. Ahí van, mira, si los árboles, no, pues parece que van a crecer los árboles así también, los manzanos. Ya veremos. maderas, tengo los estos, maderas, Tengo comida, estoy mirando todo lo que tengo. Oye, no me he fijado en las verduras, a lo mejor hay algo especial hoy ya. Ajo, compra, compra, compra. Compra ajo, ahí que el ajo con el romero, ahí tome es claico, cebolletas. Stack de acá. Cerezas. Eneldo también le va a dar saborcito a las cosas. Estoy pasando. No por el dinero ya, que sí, también, pero... Maíz tengo yo plantado, me da igual. Miel pilla un poco más. La voy usando, la voy usando, que eso no sé qué. Venga, pedimos. Perugas no han vuelto a salir, eh. Mira. Espérate, que a lo mejor me ha llegado, eh. Aquí está todo. No me caben las cosas, tío, literalmente, no me caben. Yo tengo demasiadas movidas, tío. Voy a meter todos los troncos ya en un sitio o algo. A ver. Justo. Y el libro ese lo puedes poner luego en una de las mesas de ellos, o lo que sea. De mesas de ellos me refiero a mesas de estas, eh. Si 40 me da tiempo a montar una, por lo menos. Vale, entonces vamos a poner... Nada más. Primero pon esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí. Vale. ¿Es el taburete? No. Silla de noche. Vale. Mesa. Taburete. Hostia, que las alfombras, ¿en serio? No sé... ¿Cómo me he caído yo en esto, tío? No me jodas, pues no caben. Ah, ha caído ahí. Ahí, ahí caben. Vale. Bueno, otra alfomora por aquí también. No jodas, ¿está más chica o qué? Aquí no va a caber, tú. No. No me deja girar la tienda, más que de esta manera, ¿eh? Pues nada. He visto un sitio donde sí que me permitís, ¿eh? Ha subido, ha subido. Un poco ahí la entrada, pero bueno, vale. La una, date prisa. A ver. Aquí está esto. La mesillita. Joder, mesillita de noche, serás tú que me... Que no quiero, se me acaba el tiempo, quiero abrir mañana. Esto aquí, taburete. Ahí, porque la mesa. Vale. A ver, los pies de la cama un poco esta. Vale. Pues perfecto. Tengo tres, estas son todas de 18, o sea, no están nada más. O sea, puede mejorar, pero ¿cómo te la vamos a poner así? El vino no creo que le haya dado tiempo a hacerse. No, vamos a dormir pues, ¿eh? Puede hacerse a lo mejor un corre que te da tiempo a la última hora. Unos clavos más. clavos. Vamos, Perfecto. Y a dormir. A dormir. Sí. Vale, perfecto. Me voy a contratar a la gente esta. Y vamos a abrir. Literalmente. Escoces. Sí, por favor. Y vamos a abrir. Voy a poner, no sé si poner más vino. ¿Algún otro tipo de birra? Hazme más clavos. Podríamos hacer más vino tinto si quieres, o preparar lager de trigo, o preparar ale de trigo. Ale de centeno, preparar, taraná. Es una ale suave, que hace mucho que no. Una block, una gamba. Ale de galleta. Ponle uno de estos y miel. Vale. Poner vino en su sitio. Esto aquí me sirve. Y ya estaría. agua para el niño. Voy a contratar y voy a ir abriendo. A ver, espérate. ¿Había pedido algo más o ya se me está yendo la puta olla? Creo que se me está yendo la puta olla. Ah, no, sí, es verdad mía, ¿no? Para hacer mis cositas, ricas, ricas. Bueno, ya tengo el inventario súper petado. Tengo que irme a hacer otras cosas por ahí arriba, a ver si no. O sea, dejar cosas aquí en el cofre. Si es lo que va entrando la peña. Hace el resto de hierro que tienes. Y por ahora, cuando vaya a fabricar cosas tal, porque ahora mismo tengo que dejar movidas aquí sí o sí, ¿sabes? como por ejemplo, joder, es que es todo comida, tío, todo ingredientes y movidas que no quiero ahora mismo las tablas. Dejar los troncos también. Vale, supongo que el carbón sí lo puedo poner en la chimenea, ¿no? A ver. No, pero no pongas todo ahora. Diez, vale. Vale, abrimos. Ya ven esta gente. Lecciona el mocho y pone la visión de taberna y aquí me vas a dejar el resto de troncos. Están aquí. Vale. Vamos a ver, estoy un poco más de hueco para las cositas. Eso, ya van entrando. Vamos para allá. Vamos a ganar pasta y a ver cómo va el tema de... O no sé, supongo que vendrán aquí y me pedirán algo y tendré que ir. Luego tengo que limpiar las habitaciones o algo así. Es que no tengo ni puta idea, ¿eh? Vino, ¿eh? Ya está. A las 8.45 bebiendo vino, diga así. Aquí uno se siente como un noble, ¿no? Se siente como un puto borracho. Voy a ir a mirar. Es que me habíais dicho en los comentarios hace ya unos cuantos episodios que cuando hace lo de las habitaciones yo no puedo. A ver, es así a limpiar. Un poco es con el mocho, vamos, que no... ¡Eh, voy, voy! ¡Voy! Voy, voy, voy. ¡Eh, hombre! Un momento para las habitaciones. Quiero cerrarlo todo. Limpiar supongo que es que está limpio ahora, ¿no? Voy, 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 voy. Una cama, una cama, ¿cuánto me va a dar? Por lo visto da poca cama, o sea, poco dinero. Ok. El cliente ha pedido una habitación. Si aceptas su oferta simplemente elija la habitación y pulsa aceptar. También puedes regatear para conseguir un precio mejor o decir que no si su oferta es muy baja. Ok. 56 parece bien, ¿no? Vamos a ponerle esta primera a aceptar. No tengo ni idea si está bien o no, pero a ver. Y ahora va para allá el tío, ¿no? Tendría que mover el cuenquito de agua, también te lo digo. A ver. Claro, ya no puedo entrar porque está ahí. A ver. Ok, me gusta. Me gusta el reguado, pero claro, yo ya tengo que estar aquí. Hostia, pues así vienen rápido, ¿no? A ver, 56 me ha ofrecido el otro. 54. Vamos a regatear solo por verlo, a ver qué dice. Te voy a dar esta. Aceptamos por 72. Por un día. Supongo que es por un día, ¿no? ¿Cómo va? Todavía falta el incubidito. Voy, voy, voy. Y se acabaron las camas. Vamos a regatear más. Uy, no, no, regatear. Nada, se pira. ¿Me tomas el pelo? 20 pesos, vete. A ver. Me has dado esto y ahora mesa individual son uno y uno. O sea, es que es barato. Segurete, sí, sí, sí. Seguro fabricando aquí cosas. Cógete esto y esto. Fabrícate una mesa individual. Ya voy. Eso creo que es alguien de... Oh. No. Por el ruido digo a lo mejor era diferente el DIN. Ya no sé si me estoy rayando. Vale. Oye, mesero. Oye, camarero. Sirva otra ronda. Por las camas. Tengo una habitación ahí vacía. Mira, hay más alcohol. Litros de alcohol. Corren por mis venas, mujer. Preparar aile suave. Vamos a hacer un aile suave con esto. Y afrutado con cereza. Y ahora busco uno que esté medio vacío y los vamos a... Este está a tope, a tope. Este está casi vacío. Vamos a terminar de tirar las estas. Ya está casi, casi. Pincho aquí el barril nuevo. A ver. Vale. Mira, va bajando, ¿eh? Cómo le gusta el vino a la gente esta, macho. Vale. O sea, es con arándanos. Todo tiene arándanos, ingredientes, fruta. Bueno. Eil marrón, tío. No he hecho eil marrón. Tendría que haber hecho eil marrón. ¿Podía? Dinero entra a expuertas, gente. Pero a expuertas. Vamos a seguir fabricando movidas para las habitaciones. Pero bueno, ahí está. Vas a darle tiempo, ¿por qué? ¿Hay más que una habitación? ¿Cuándo tengo que ir a limpiar las habitaciones? ¿Cuándo es el room service y todo eso? Housekeeping. No, no me deja entrar. Bueno. Oh, voy, 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 voy. Tengo que quitarle ahí el cuchuflato eso de agua, ¿eh? Hello there. 56, te regateo. Me dice que no. ¿Tomas el pelo? Pues ha ido. Tampoco he querido, ¿eh? 56 parece ser que está bien, ¿no? El 70 y pico he conseguido parece ser que he tenido suerte. Y esto moverlo, ¿pero dónde? Ponerlo ahí a lo mejor. Claro, pero ahí está la... A ver. Oh, debe estar cerrada. Bueno. Pues luego. A ver si me acuerdo cuando cerremos. Ah, ya no merece la pena que mires más. Eh, cama, voy. ¿Te regateo otra vez? Venga, vale. Acepto. Acepto. Gracias. Me hace mucha ilusión quedarme aquí, pues me alegro, hombre. Pues ahora ya están todas las habitaciones ocupadas. Entiendo que se irá cuando termine el día o mañana por la mañana o algo así. Fabrica... Ah, no, que me lo he vuelto a quitar. ¿Qué había fabricado yo? Mesas individuales. Eeeeh... Cógete... A ver, mesa pequeña. Mesas individuales. Mesas individuales. Taburete. Y los taburetes salen más, no me jodas. No, eh. Ento igual. Es que no, bueno. Vale, taburete. Ya está, ya nadie más puede venir a pedirme eso. O sea, que ahora ya es cuestión de que esta gente y de que si suena algún... algún ruidito de... de alguien que quiera... Vale, vale. Que jarrase. Voy a ver mi huerto. Por cierto, ¿cómo tengo yo esto? Una dipa se me había olvidado esto, tío. Pollo asado, modificadores, herbal. Venga, vamos a hacer eso. Pollo asado, herbal. Pollo asado, herbal. Pollo asado, modificador, herbal. Lanzaboyeta, ¿no? Romero o eneldo. Vamos a ponerle eneldo. Ah, fabricando. Esto no voy a hacer nada más. Ay, ay, que entre el dinerito rico porque... Vamos a ver las reservas. Se acabó el vino. Cómo les gusta, tío. Cómo les gusta. Mira la comida, ¿eh? Cómo sube. Está como baja. Les gusta, ¿eh? Esos son unos gruesos. Salch y papas. La reputación cada vez sube más lento, ¿eh? Vale, no puedo hacer... A ver, yo iba a ir... Quítate a ver el tiempo. Y iría a ver cómo están mis... Mis cultivos. Es lo que se me hace ese polluelo. Misión pedido. Cerveza, modificación amargo. Cerveza sería la lager, supongo. Ah, que ya está para cosechar. La madre que me parió. Qué rápido, ¿eh? Claro, ya debería poner más, ¿o no? Arribón. Crecen muy rápido las cosas aquí. Yo lo nerfearía un poquito. A ver. Pondría. Yo lo que haría sería poner el precio de las cosas más alto. Mucho más alto. Porque enseguida... Es que a pocos días, ¿sabes? A pocos días. Llevamos jugados, ¿cuántos? Veinte días del juego, ¿sabes? Y ya me... El dinero no es un problema, ¿sabes? Le pondría los precios más altos. Y todo el tema de la fabricación, para ahorrártelo tú, pues más lento, ¿sabes? Más lento. Igual lo mismo que para crecer aquí y todo eso, ¿sabes? Creo que voy a volver porque yo creo que ya tenemos lo de la misión. Lo que pasa es que ahora llevo el... Pues... Me están sobrando un poco los... O sea, me falta un poco de hueco, pero... Claro, cuando me pongo a hacer cervezas y movidas de esas, no quiero... No tenerlo encima, ¿por qué? He pintado casi. A ver... Un ale marrón... No, no, no. Un ale ámbar... Preparamos un poco más de vino. Una dipa era, ¿no? Parando dipa... Y le vas a poner... Lúpulo. Vale. Fabrica. Voy a ver, porque aquí se ha quejado uno. Es que ahora me está sobrando un poco el lúpulo así en general, ¿sabes? ¿Más qué me va a sobrar? A ver, tú qué. He hecho el taburete, ahora me haces... Mesa de taburete. Hazme una mesa de taburete. Vale, a ver. Me voy a entregar esto que lo tendré... ¡Cling, cling! Cómo sube la pasta, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, contratos... Contratos personal... ¡No, no, no! Pedidos... En la de esta estamos en ello... Pollo asado, modificación herbal... ¿Dónde están mis pollos asados aquí? Han visto del limón... Son diez. Y ahora completar... Cerveza... Ah, mierda, se me había olvidado hacer eso. Bueno, vale, no. La dipa también la tenía que hacer. Esa, dejar de quejaros ya, os ha cuel mucho. Se han dejado de quejar, mierda. Siete y cuarto, ¿eh? ¿Qué te entiendo? Venga, todo el mundo ahí a gusto... Eiba, no has dejado los pollos asados. Es que voy a dejar mierdas ahí, pero... Dejante los pollos asados. Ni tan mal. Vale. Tengo... Ahí va, verdad. Tengo ahora el... El aire suave. Vamos a ver. ¿Hago este gastado? Esto no. Esto no. Esto tampoco. Tampoco. Bueno, está un poco que no sé cuál tirar. Vamos a usar esta misma. Voy a ir tirando esto. Y ha cambiado por el barril que hemos pinchado ahí. Pues marcha, ¿eh? Marcha la taberna. Ahora sí que estamos a pleno rendimiento. Dando bastante pasta. Todavía se pueden meter más mesas, ¿eh? Si distribuyo bien las cosas, se puede... Se puede hacer mejor. Y ahora dejáis las birras. ¡Hala! Y ahora... Vete para acá. Y vas a dejar aquí un montón de cosas. Yo creo que no voy a plantar nada más. Ya es mucho tiempo, tío. No sé por qué. Espera un momento. Vale. Vamos a dejar todo aquí. Hostia, no tengo del dual. ¿Cómo se hace eso? Lúpulo amargo. No, que me quedan semillas de esas nada más. Me estoy quedando sin el dual. Lúpulo amargo. Esta sí. Lúpulo amargo está a tope también. Vale. Es el dual el que no tengo yo semilla ni nada de eso, ¿eh? Hazme nada. Ahora me vas a hacer... Coge troncos. Esto. Deja esto. Deja esto. Coge los troncos. Hacer esto. Vale. 9 y 25. Vuelvete para el huerto. O sea, el lúpulo duela... O si lo tengo planta y es que todavía no lo he cosecha. Espera, ya no me acuerdo, ¿eh? No, no, no me acuerdo. Se está haciendo la dipa, ¿vale? Que es para la misión. Nada, esto es el T. Por fin. Voy a tener el T. Este es el lúpulo amargo. Pues no, no tengo el dual. No sé cómo se fabrica. A lo mejor si solo lo puedes comprar. Ni puta idea, ¿eh? Por fin voy a poder hacer T, tío. Luego seguro que lo pagan fatal, ¿sabes? Bueno. 10 de la noche. Un poquito más. Vale. Y aquí. Ok. Y ahora esto ya se convierte... Nos convertimos en una posada, ¿no? De taberna posada se va a llamar el episodio. Ala. No pienso poner ni una más. Vale. Aquí estás a tope de agua. No estoy haciendo ninguno de estos. O sea, que tampoco. Está todo perfecto, perfecto. Vale, mete otro de estos. ¿Por qué no? Hace un aim marrón. Perdón. Hace un aim marrón con... A fruta esta vez. Vamos a poner aquí. A ver. Amargo ya lo tienes. Es que esto va aquí. Vamos a poder dejar así, sí. Limón es el que... Vale, vale. Ya está. Bueno, pues... Tengo menta y tengo té. Para hacer un té, ¿no? Intentar hacer un té. ¡Yeeh, té! Bien. ¿Qué le queremos echar al té? Echarle más té, ¿no? Sí. Deja. Ponle un poco de menta. Y miel. Haciendo un super té, chaval. Vale. Este para acá. Voy a llevar el del barril de tipa. Lo tengo aquí. Tengo que comprar otro. Voy a llevar para hacer la misión. Y ahora me gastaré la experiencia. Joder, vaya hombre. Vale, un momento más. Tengo que cerrar de todas maneras, ¿eh? Vale. Cerrando. Última. Última ronda, señores. Vale, y ahora me he pedido. La misión he pedido es cerveza modificador amargo, ¿no? Podemos coger gachas. Amiláceo, no sé lo que es. El marrón lúpulo. El dulce. Vale, son un poco caras, pero vale. Ahí estamos, gente. Fuera. Estoy despedidos todos. ¡Despedido! Me encanta porque puedo despedirles todas las noches. Apaguemos esto. Me ha gastado muchísimo menos combustible. Vale. Vamos a coger esto. Con otro a hacer. Y déjame ver las habitaciones. Supongo que ya es hasta mañana las habitaciones, pero... Lo veremos en el próximo si os siguen cerradas. Bueno, nos anda bastante plata, si es que... Esto. Y, gente, nosotros nos vamos a dormir. Espera, vamos a coger esto. Hemos hecho el super té. Ya lo tengo ahí. Resto puesto y dispuesto. Y ahora sí que sí, nos vamos a dormir. Gente, un verdadero placer. De nuevo, haber abierto la taberna un día más. Espero que os hayáis tomado vuestra birra. Muy a gusto viendo este episodio. Y ya sabéis que dentro de un poquito volveremos con más. Bye, bye.